Llevas desde los nueve años jugando en el Lincoln. Yo me acuerdo, el primer partido jugamos, la noche esa no dormí. Yo quiero que este verano hagamos un reto, ¿aceptaría? Hoy visitamos Gibraltar, un pequeño país con mucho fútbol. Nos espera el Lincoln Red Teams y su capitán, Lika Xero, recordado por su gol y la victoria ante el Celtic de Glasgow. Además, Profutcamps Academy llega a un acuerdo para enfrentarse al Lincoln Red Teams en el mes de julio ayudando a este a preparar la previa de la UEFA Champions League. Estamos en la sede del Lincoln Reds de primera división y estamos con un jugador, el capitán, un jugador que lleva toda la vida en el club y que podríamos decir que es el Toti de Gibraltar. Hola, Lee, Kashiaro. Buenas tardes. Bueno, lo que me gustaría primero preguntarte es, ¿quién es Lee Kashiaro? Bueno, yo soy un jugador aquí de Gibraltar. Como tú dices, ha jugado para el Lincoln desde la edad de ocho años. Tengo 39 años y mi corazón y mi vida siempre ha sido alrededor del fútbol de Gibraltar y el Lincoln, que es como una familia para mí. Muy bien. Llevas desde los nueve años jugando en el Lincoln, pero bueno, supongo que desde los nueve años de manera profesional o lo de profesional ha venido más tarde. Bueno, lo que es tema profesional vino con UEFA en el 2013, con que antes de eso fue todo a Mateo y, como te he dicho, desde el sub-10 con el Lincoln y toda mi vida con este club. Muy bien. Supongo que durante el año jugáis Liga, pero tenéis algún parón así que os marque más, que tengáis que hacer parón de selecciones, parón de, por ejemplo, cuando jugáis Europa. Sí, ahora mismo estamos en plena campaña de la Liga, pero ahora tenemos el parón de primer partidos de Mundial para Catá, que tenemos ahora jugada contra Noruega, Montenegro y Holanda. Muy bien. Supongo que, bueno, todos los partidos que cuando jugáis contra, digamos, con la selección contra selecciones, los encaráis siempre al máximo nivel, pero bueno, supongo que, por ejemplo, a la hora de jugar contra Noruega, Montenegro o Holanda, al final el rival más directo, el rival más, digamos, al que vais a pelear más es Montenegro o tratáis todos los partidos de la misma manera. Bueno, yo como futbolista que he sido muchos años, todavía voy al campo pensando en lo que es sacar un resultado, si no, no me encontraría como un futbolista que yo pienso. Pero que sí, que son selecciones muy difíciles de tratar de competir a cierto nivel, pero estaremos ahí para hacer lo mejor que posible. Muy bien. Acabo de decir una cosa que me gusta mucho, que es al final el futbolista, que se siente futbolista, que se comporta como un futbolista, de igual, en el momento que esté de su vida o en el momento que esté de la temporada, que siempre afronta el partido con la máxima exigencia, cuidándose, comportándose y saliendo al campo, pues bueno, en este caso a competir al máximo nivel. Bueno, Lee, el mítico gol que metisteis, bueno, metiste en la previa de Champions, contra el Celtic de Glasgow, bueno, supongo que a raíz de ese gol, eh, se generó a lo mejor alrededor tuya, pues oye, eh, has metido un gol contra el Celtic, no sé si te llamaron de algunos equipos, o te, a raíz de ese gol, ¿ha sido algún cambio en tu carrera? La verdad que en lo que es más, en lo que es el media, en lo que es el protagonismo, en lo que es las radios, todo lo que es las cámaras, sí ha reflejado mucho más el tema, al haber metido ese gol porque, mismamente después de ese, después de ese gol, el partido que terminamos ganando, mi teléfono fue algo, que me trataron como un profesional, en ese aspecto, lo que lo que es la noticia. Fue llamada tras llamada, después el tema de los profesionales, compañeros, ha sido algo muy bonito de experienciar y algo que siempre lo lleve conmigo. Bueno, esperamos que esos goles se puedan seguir repitiendo, ¿no? Sí, la verdad es que fue, como te ha dicho, un partido muy complicado, pero pudimos llegar a un resultado, un métrico como el Celtic, y el gol fue un buen gol. Obviamente perdimos la eliminatoria por 3-1 porque perdimos allí en Celtic 3-0, pero nos quedamos con eso que fue el resultado aquí en Libertad. Ah, pero al final, bueno, un equipo como el Celtic, con todo lo que mueve, al final que sacarais un resultado tan positivo en casa, eso ya es, digamos, es una victoria, ¿no? Es un, es, no llegasteis a pasar de fase, pero no sé, cualquiera que siga el fútbol fue como cuando David vence a Goliat, ¿no? Y es algo que... Sí, 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 eso mismo, porque la verdad, en Escocia, tú sabes, todo el Celtic y está el Rangers, y tengo compañeros de trabajo que son de Rangers, y mismamente la prensa escocesa, cuando llega la época de julio, siempre, cuando se jugó a ese partido, siempre me llaman para hacer otras entrevistas, porque todavía influye mucho en lo que es la prensa en Escocia. Es algo que ha quedado muy marcado. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Y mismamente cuando fuimos allí, hay mucha gente reconociendo, dando las gracias, mismamente de Rangers, porque la verdad siempre hay una tiria entre un club y otro. Es un Madrid-Barça. Sí, sí, sí. Bueno, mi pregunta ahora es, con 39 años sigues jugando a fútbol a nivel profesional, ¿qué mensaje le transmitirías a esos chicos y chicas que a lo mejor tienen 16, 17, 18 años, todavía no están en el fútbol profesional, pero tienen ese sueño, ¿no?, por llegar? Paciencia, mucha paciencia, está muy encima de lo que comer, la manera de entrenar, dormir bien, los estudios también muy importantes, porque todo el mundo no llega a lo que es profesional, y tener una carrera es muy importante. Pero lo que es importante también, en este caso, al entrenador, al cuerpo técnico, cómo llevar lo que es la vida de un profesional, es clave y tu guau, pero se beneficia en el momento como Celtic, en guau profesional, guau en mítico campo. Son cosas que con el tiempo llega, y la verdad que con paciencia y con humildad puede llegar a cualquier lado. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Al final, yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno se siente futbolista, da igual que esté en tercera, en segunda B, en segunda, que en primera, que al final cuando uno se siente futbolista, es futbolista, porque come bien, descansa, da lo máximo en cada partido, porque al final el fútbol es bonito porque todo el mundo puede jugar a fútbol. Está claro que hay categorías que dividen, pues unos no pueden llegar, a lo mejor, por el talento, otros no pueden llegar por el trabajo, otros por las lesiones, pero yo 39 años, seguir jugando a fútbol a nivel profesional, ahora con la selección, vais a jugar contra Noruega, contra Montenegro, contra Holanda. Tener esa ilusión de seguir estando ahí, de seguir competir, o sea, de seguir compitiendo, es algo que llama mucho de tu personalidad, ¿no?, de decir, oye, yo estoy aquí, soy el capitán, sigo trabajando cada día como hace 20, bueno, 20, 30 años ya que llevas jugando a fútbol, ¿no? Sí, como tú has dicho, yo aquí empezamos lo que es el UEFA en torno de libertad en 2013, yo trabajo para el Ministerio de Defensa, sigo trabajando y hago compagino el fútbol con lo que es mi trabajo. Y muchos compañeros me han ayudado mucho en llegar a donde han llegado por culpa de que me han cubierto en guardia para llegar a donde estoy ahora. Pero sí, es importante porque con una ilusión jugar partidos internacionales y locales, jugar la Europa League, la Champions League, mismamente en primeras ligas primeras que hay en Europa no llegan a jugar Champions League y Europa League. Y nosotros estamos teniendo esa oportunidad que muchos profesionales no la tienen tampoco, mismamente equipos grandes gastan mucho dinero para tratar de llegar a una Champions League y una Europa League. Y nosotros aquí en libertad y en los países pequeños tenemos esa oportunidad. El primer partido, yo me acuerdo, el primer partido que jugamos, la noche esa no dormí. El primer partido de Champions que jugamos aquí. ¿Qué va, hombre? Porque soy una persona nerviosa y activa y que va a dormir. Pues a mí poquísimo. Los nervios, ¿no? Previos a la competición. Ya no, ya te acostumbras. Mismamente con lo que es Lincoln me pongo más nervioso porque se espera más que con la selección. La selección no se espera que nos ganemos. Si ganamos es una sorpresa. Claro. Pero con el Lincoln tenéis la... Hay que ganar. Correcto. Una pregunta que quiero hacerte es... El año pasado nos enfrentamos contra vosotros en un partido de preparación antes de vuestra previa de Champions. En la primera parte estuvimos, bueno, competimos. En la segunda ya, pues bueno, con el cansancio y demás llegó el baño. Pero ¿qué tal viste de nivel a los chicos que venían? Porque al final eran chicos de 14, 15 años que vienen de diferentes países, diferentes categorías. Pero forman un equipo. Yo creo que en la primera parte competimos. Sí, tú lo has dicho mismo, obviamente, lo que es llevar una academia y tratar de acoplar a todos los jugadores juntos es difícil. Contra más llevarlo a mano en un mes o cuatro semanas que tú trates de acoplar a un club, una academia de jugadores de distintos países. Y de mismamente de lo que es de España, para tratar de competir con un equipo que ya estaba hecho. Y sí, tiene muy buenos jugadores ahí, cualquiera sabe en el futuro hasta dónde puede llevar ciertos jugadores que tenga. Sí, bueno, al final esperamos, sobre todo, que se diviertan, que disfruten, que lleguen y se lleven una experiencia muy buena. Porque este año repetiremos, jugaremos contra vosotros, tendremos algún que otro partido para que preparéis y que podáis llegar a Champions y ganar. Lo único que, claro, el fútbol es muy duro, es muy difícil llegar, todos no llegan. Pero lo bueno que tienen aquí es que vienen a disfrutar, vienen a aprender y saben que la metodología de Four Corners, que es la que más implantamos, se la llevan a su casa y después cuando están en casa piensan, oye, psicológicamente, cómo estoy, nutricionalmente, cómo estoy, técnicamente y tácticamente. Que son los aspectos donde nos enfocamos. Y después Lee, bueno, es un jugador veterano y también he sido jugador, portero. Bueno, yo quiero que este verano hagamos un reto, ¿vale? Vale. Un reto a penaltis, ¿vale? La apuesta ya la lanzaremos más adelante, pero ¿aceptarías? Sin problema. Vale. Está aceptando, ¿eh? Dame la mano. Bueno, el COVID ya es... Bueno, el COVID es verdad. Pero somos inmunes, vacunación ya. Y nada, hasta aquí Lee, muchísimas gracias por atendernos, por, digamos, por darnos la bienvenida a tu casa, porque al final es un club donde llevas toda la vida. Nos hemos sentido muy a gusto, a Erre Lincoln nos ha tratado desde la presidencia hasta su capitán, nos han tratado genial. Hemos conocido el Peñón, que todavía no lo habíamos visto y nos ha sorprendido mucho, claro, ver esa roca que sale de la nada es como cuando ves una isla, ¿no? Que dices, ostras, qué impacto. Así que nada, muchísimas gracias, Lee, y desearos mucha suerte para lo que queda en Liga y ahora con la selección, oye, que podáis dar la sorpresa y que podáis decir, ostras, mira, hace poco entrevisté y ha metido contra Blanda o contra algún club de estos. Pues nada, toda la suerte del mundo también. Perfecto, muchas gracias.